La Universidad Politécnica de Valencia es una de las 100 mejores universidades en docencia de Europa, según el Times Higher Education Europe Teaching Ranking 2018. Los resultados obtenidos en este ranking refrendan la excelencia docente de la UPV, y es que recientemente ha sido reconocida como la mejor universidad española en docencia, según el U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el IBIE. Ya habíamos quedado los primeros de España y ahora parecemos entre los mejores de Europa. Y además de una valoración docente, porque otros rankings que hasta ahora, la mayoría de los que hemos trabajado hacen más referencia a investigación y no contemplaba la docencia, ahora están apareciendo un nuevo abanico de rankings que miden empleabilidad, docencia, y la Politécnica, afortunadamente, gracias al buen hacer de toda la subcomunidad universitaria, pues está en los primeros puestos internacionales. El ranking analiza un total de 13 indicadores de rendimiento en cuatro áreas clave, compromiso de la institución, recursos, resultados y entorno. Evalúa parámetros como la relación de las universidades con sus estudiantes, los contenidos generados por cada institución, su capacidad de impartir docencia de forma efectiva, y si el entorno de enseñanza y aprendizaje es inclusivo. El ranking incluye además los resultados de la encuesta europea de estudiantes. Gracias. 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 Gracias.